Cuando cambia el cielo El agua en los mares Se rebulle y bate El pulso ondulante del tiempo Hace que todo crezca y luego cae Música Complejo y cambiante A esa luz yo me entrego Y esa luz yo paro Simple reflejo De la luna Mis sangre Música Cuando cambia el cielo El agua en los cuerpos Se hace espensa y vigilante Quien se alinea Conoce secretos Y se arriba Todo gira En este enlace Música 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 Música